Vamos a tomar contacto ya con Hugo Cachorro Godoy, secretario general de CTA Autónoma, secretario general de ATE. Bueno, estuvo en Diputados en la semana donde se dio tratamiento al proyecto de la ley para suprimir el impuesto a la ganancia, se fue una parte de los trabajadores, por lo menos en los trabajadores que menos ganan, los que más ganan van a tener que seguir pagándolo, como corresponde. Bueno, Hugo Cachorro Godoy, secretario general de ATE. Néstor Sula, buen día. Hola Néstor, buenos días, muchas gracias. No, con usted por atendernos. Bueno, Hugo, ¿cómo están viendo los gremios, el proceso electoral primero? ¿Cómo los están viendo ustedes? Que tienen que tomar una decisión, que seguramente las bases los consultan, les dicen, che, ¿qué pasa con este candidato? ¿Qué te parece este? ¿Qué propone el otro? ¿Cómo están los gremios viendo el proceso electoral? Bueno, con mucha preocupación, porque hay mucho hartazgo por la falta de respuesta a los problemas concretos, las dificultades en las condiciones de vida que se han ido, en los últimos ocho años, se han ido agravando seriamente. Y bueno, el problema, además de eso, lo que surge es como preocupación, que el hartazgo se canaliza a través de un par de personajes nefastos, como son Millet y Villarroel, que reivindican la dictadura, que plantean la apertura total de los mercados, la regulación, el avance sobre los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras. Y bueno, por lo menos en la primera parte de las elecciones, el debate político no apareció, eran más las caras, los nombres de los candidatos, muy pobre el debate. Ahora está apareciendo el debate de proyectos y de propuestas, que van siendo claramente diferentes. Así que, bueno, nos preocupa esto del escenario electoral porque, bueno, además el país está anclado, te diría, y con un salvavidas de plomos, con las imposiciones del Fondo Monetario Internacional y eso afecta la perspectiva en futuro, ¿no? Para dos de los candidatos. Más allá de la coyuntura electoral. Para dos de los candidatos, para uno más que el otro, el problema es el tamaño del Estado. Y ustedes, ATE, son los empleados estatales, Asociación Trabajadores del Estado, ATE. O sea, forman parte del problema, ustedes forman parte del problema para dos de los candidatos. Para uno más que el otro, pero para dos, ustedes forman parte del problema. Sí, sí, tanto Milley como Bullrich son hijos de Macri y en el caso de Milley hasta reivindica la figura de Domingo Cavallo, que fue el que instaló la convertibilidad, no llegó a la crisis del 2001, estatizó la deuda privada durante los años de la dictadura genocida y evidentemente el argumento de todo político neoliberal que nos llevaron y generaron esas crisis vuelve a ser lo mismo, que hay que achicar el Estado. Pero bueno, acá ya lo hizo la dictadura, ya lo hizo Menem, lo hizo De la Rúa, lo hizo Macri y los problemas en la Argentina se siguieron agravando. Así que evidentemente eso es una mentira que ya se lo cree muy poca gente. Pero indudablemente para los trabajadores estatales hay una gran tarea de esclarecimiento para que no se nos quiera convertir en responsables de algo de lo que evidentemente no lo somos. Ahora, Hugo, usted estuvo en el Congreso, ¿qué se definió allí? ¿Se aprobó en Comisión Ganancias? Ya es un hecho que la gran mayoría de los trabajadores no va a pagar más ganancias. ¿Se habló también del IVA allí, a los alimentos? Cuéntame qué pasó en el Congreso cuando estuvo. Bueno, en el Congreso lo que hubo fue una reunión de la Comisión de Presupuestos y allí las autoridades de la Cámara trataron el proyecto, los funcionarios del gobierno explicaron el sentido del proyecto y desde los trabajadores, porque fuimos representantes de las tres centrales sindicales, fuimos a respaldar la iniciativa y explicar por qué es necesario terminar con uno de los aspectos más regresivos del ya regresivo sistema impositivo que hay en la Argentina, donde los que más aportamos a través del IVA, a través del impuesto a las ganancias sobre el salario de los trabajadores, somos los sectores populares. Evidentemente reiteramos el criterio y el concepto de que el salario no es ganancia y por lo tanto, más allá de cualquier otra discusión técnica, es un tema que hace largo tiempo venimos reclamando. Es más, yo recordé en el transcurso del debate que en el año 2012, 2013, 2014 fue motivo de paros nacionales el reclamo de terminar con el impuesto a las ganancias. que Macri en su campaña electoral previa al 2015 o durante el año 2015 se había comprometido que en su gobierno ningún trabajador iba a pagar el impuesto a las ganancias. De acuerdo, también pagamos el doble de la cantidad de trabajadores pagamos ese impuesto a las ganancias. Evidentemente es un reclamo de larga data y que es imprescindible que se aborde y se resuelva y que por eso respaldamos la iniciativa. Ahora, la semana que viene va a tratarse en el pleno de la Cámara y seguramente movilizaremos para respaldar esa medida como lo hicimos de palabra a los dirigentes el día jueves pasado. Está muy bien. Bueno, Hugo Cachorro Godoy Secretario General de CETA Autónoma Secretario General de ATE muchas gracias y buen fin de semana. Muchísimas gracias a ustedes un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias, muchas gracias hasta luego. Gracias. 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 Gracias.